Muy bien, chicos. Bueno, al igual que sucede en Excel, cuando nosotros tenemos el acceso a datos que se forman como en una especie de tabla, igual que las tablas que se van formando en Excel, nosotros vamos a tener algunas funciones integradas en SQL. En este caso, las funciones con las cuales cuenta un manejador de base de datos sí son diferentes, sí dependen de cada manejador de base de datos. Sin embargo, prácticamente todas tienen la misma sintaxis, aunque el nombre es diferente. Y siempre el señor Google nos puede sacar de apuros si le preguntamos cómo hacer algo en SQL o en el manejador que tenemos, que estamos usando. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo obtener, si tengo una fecha y quiero saber cómo obtener el mes, yo puedo preguntarle al señor Google cómo obtener el mes de una fecha en MySQL. Y MySQL me va a decir que tengo por ahí algunas funcioncillas. En este caso, hay una función que se llama MONT. Y aquí está, ¿no? Y también hay una fecha que se llama MONTNAME y me trae el mes en letras o me trae el mes en números. Entonces, siempre, 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 pues el señor Google los va a poder salvar de algunas, de algunas cuestiones. Ahora, MySQL como tal tiene un manual de referencia. En este caso, si ustedes escriben MySQL manual reference, En el primer resultado se coloca el link al MySQL manual, reference manual, en donde ustedes encuentran información acerca de MySQL. Anteriormente, yo les había comentado que íbamos a trabajar con los SQL statements. En especial, con los, con definición de datos, data definition statements, y data manipulation statements. Los data definitions, ya saben, son el create, insert, perdón, create, alter y drop. Y trabajan directo con los objetos de la base de datos, no con la información. Data manipulation, sí trabaja directamente con los datos, no con los objetos. Y los principales, o al menos los que nosotros utilizamos, son delete, insert, select y update. En la parte del select, tenemos un, una descripción muy amplia, acerca del comando select, con todas sus opciones. En realidad, nosotros vimos el select, con, eh, podíamos usar o no el distinct. Select expressions, que era básicamente el select asterisco, el select y colocamos los nombres de los campos, o el select y algunas expresiones, como las que estuvimos trabajando, para obtener los ingresos y egresos de una, de, de, de las empresas. Perdón, para obtenerlo, no los ingresos y egresos, pero obtener las utilidades. ¿Va? Que ahí poníamos como una formulita. From, eh, y la tabla. Profe, ajá, ajá. Una pregunta, este, ¿estaba compartiendo pantalla o nada más me está explicando? No, perdón, no estoy compartiendo, sí tenía que compartir la pantalla y se me fue. Disculpen, chicos. Sí, bro. Listo, ahora sí ya se ve. Entonces, otra vez volviendo. Eh, gracias. Entonces, si ustedes le preguntan al MySQL, ¿cómo obtener el mes de una fecha en MySQL? Pueden encontrar varios, varios artículos relacionados. De hecho, aquí hay uno que literal dice, ¿cómo obtener el mes de una fecha? Y entre estos mismos, pues, se encuentran la función month, que les puede ayudar a obtener el mes de una fecha, solo que esta se los obtiene con números. El enero para el 1, febrero 2. O también tienen month name, que les da el nombre del mes como tal. Por default, se los va a dar en inglés. Pero pueden por ahí usar algunos otros comandos, como el set local time names. Y cambia el nombre. Perdón, cambia el idioma en el que les mostraría el mes en MySQL. Ahora bien, también MySQL tiene su propio manual de referencia. Entonces, si ustedes escriben MySQL Manual Reference en Google, el primer resultado les va a mostrar la referencia al manual. Perdón, la liga al manual de referencia. Y de aquí, este ya lo habíamos checado en alguna sesión. Entonces, les había comentado que los principales temas que íbamos a ver son el SQL Statements, de los cuales tienen Data Definition y Data Manipulation Statements. Los Data Definitions son para crear objetos en la base de datos, modificarlos con alter, o eliminarlos con Drop. Y los Data Manipulation Statements son el Insert, el Select, Insert, Select, Update y Delete, los que estuvimos checando. aquí pueden encontrar una referencia para el manual. Y la instrucción más importante que teníamos era el Select, ya que es la que nos permite obtener información. En Select tenemos una forma amplia amplia de usar el lenguaje. Entonces, tenemos Select, podemos utilizar Distinct, el Select Expression, que si recuerdan era básicamente la parte de agregarle un asterisco para que me traiga todos los campos, agregar un, una lista separada por comas con los nombres de los campos que yo necesito, o bien expresiones como la que usamos para obtener las utilidades de una empresa. Tienen el From y la tabla a la que hacen referencia. Where, que va después de una, que va para, que nos va a servir para filtrar las filas que se muestran. Group By para generar agrupaciones. El Order By para ordenar las columnas. ¿De acuerdo? Y también tenemos una sección que se llama Funciones y Operadores. Y aquí les va a mostrar todas las funciones y todos los operadores que tienen en MySQL y una, son operadores que tienen una liga a un, a un, a una descripción más detallada del uso de cada operador. De aquí, pues ya habíamos revisado todos los operadores relacionales, que eran el mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual que, diferente de y el igual que. Entre los operadores aritméticos teníamos el, hay, teníamos el operador módulo, multiplicación, división, adición y resta. ¿Van? Los demás operadores no los vamos a usar en esta sesión. Normalmente se usan para algunas cuestiones ya muy técnicas acerca de, que se usan dentro de algún área de programación. después vienen ya las, las funciones, toda, una lista con todas las funciones que tiene MySQL. En este caso, todas estas funciones aquí están revueltas, pero ya en el, en el, índice de MySQL pueden encontrar las funciones de acuerdo al tipo de dato que van a utilizar. pueden encontrar funciones para operadores numéricos. Entre estas funciones están para obtener el valor absoluto, arco secante, arco seno, arco tangente, sale, que, que redondea al, un número al, al, entero, siguiente, pero más, más pequeño, se arredondea como hacia abajo, coseno, cotangente, para convertir grados a radianes, perdón, radianes a grados, una división entera, la función potencia, flour, que es como sail, solo que redondea hacia el entero siguiente, el entero más, 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 logaritmo natural, un logaritmo base 10, logaritmo base 2, módulo, el valor de pi, potencia, radianes, que, que convierte grados a radianes, obtención de números aleatorios, con rand, round, que redondea, seno, raíz cuadrada, truncade, que trunca una, un, una, un número, tienen fechas de, perdón, funciones de fecha y hora, tienen add date, para que si ustedes tienen una fecha le puedan agregar algunos días, que es como, como a tal fecha, agrégale tres días y les va a devolver como resultado la fecha con los días agregados, tienen add time, que convierte una fecha, perdón, que añade tiempo, es similar a add date, pero con horas o minutos o segundos, tienen current date, que les devuelve la fecha actual, current time, que les devuelve la hora actual, date, que, 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 devuelve una fecha, si ustedes le pasaron un date time, acuérdense, el date time, tiene también, minutos y segundos, horas, minutos y segundos, date, solo la fecha, entonces, si ustedes le pasan un date time, como argumento, les devuelve la fecha, date div, que devuelve la diferencia entre dos fechas, day, que les devuelve el número de día de una fecha, day name, que les devuelve el día, pero en nombre, entonces, así encuentran varias, varias funciones, entre ellas se encuentran la función year, y la función month, que les devuelven un mes en específico, perdón, un mes de acuerdo a la fecha que reciben como parámetro, y el año de acuerdo al que reciben como parámetro, van, tienen también funciones para trabajo con cadenas de texto, funciones para buscar dentro de textos muy grandes, y tienen un compendio especial para las funciones de agregado, recuerdan que en sesiones pasadas hemos visto algunas funciones de agregado, entre las cuales están el min, el max, count, entonces, de hecho, son las más utilizadas, en este caso, las principales que hemos visto son Average, A, B, G, Count, Max, Min, STD, Sum, y Variants, que son las principales, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo utilizarlo, ¿qué hice? Ya estoy aquí, ¿qué hice? Ajá, ajá, Ah, qué bien, sí funcionó. Ok, dentro de su práctica final, por ahí tienen varias fechas y tienen que hacer un reporte en donde trabajan con fechas. Vamos a ver tareas. Gracias. 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 ¿Cuántas incidencias ocurren cada mes? Gracias. Gracias. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo quiero saber cuántas incidencias ocurren cada mes. Entonces, en este caso, yo puedo escribir select, el month name, que es la función que vimos hace un momento, que nos trae el nombre de un mes. Y como parámetros, yo le tengo que indicar de qué columna me va a traer el mes. En este caso, la columna se llama fecha ocurrencia. Y quiero que me cuente cuántas incidencias hay cada mes. From, ho, 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 from. Mi tabla de incidencias. Y toda esta información me la va a traer agrupada por el month name, fecha de la fecha de ocurrencia, o sea, el nombre del mes. Y vean lo que sucede, es que me trae todas las incidencias de cada uno de los meses. Pero resulta que yo tengo distintos años guardados, no solo tengo un mes, no solo tengo 2020. Entonces aquí me está trayendo todas las de abril, pero abril de todos los años, todas las de agosto de todos los años. Si yo quisiera hacer esa distinción, que también distinguiera entre el año, yo puedo extraer el año, también de la fecha de ocurrencia. Y también estaría agrupando con base en el año. Aquí le voy a cambiar los alias a las columnas, para que no me salgan tan grandes. Entonces, year as año, month name as mes, count as total de incidencias. Y listo. Entonces, ya tengo las incidencias de 2018, 2019, 2020. 2020, en 2020 tengo incidencias ocurridas hasta mayo. O sea, no tengo registrados los últimos meses. Pero bueno, como ejercicio, pues nos sirve. Ahora, si se dan cuenta también, ¿cómo le podemos hacer para que me los ordene por mes? Pero resulta que el mes, pues sí, abril es el primer mes si hablamos con un orden alfabético. Pero en realidad el primer mes debería ser enero. Después febrero, luego marzo. O sea, el ordenamiento con base al mes, pues no es... No es alfabético. Es más bien por número del mes. ¿Cómo piensan ustedes que podríamos ordenarlo? Para que sí quede alfabético. Perdón, no para que quede alfabético, para que quede con base en el número del mes. ¿Podría ser con order by? ¿Ok? Vamos a usar el order by. Voy a ordenar con base en el año. Sí, y con base en el mes. Pero si yo ordeno con base en este month name, voy a seguir obteniendo el mismo resultado, que era el mes ordenado de forma alfabética. En cambio, MySQL cuenta con una función que se llama month. También le paso el nombre de mi campo. Y me muestra el mes en número. Aquí tengo que agregarlo en la agrupación. Me muestra el mes en número. Entonces, si ahora yo ordeno, en lugar de ordenar con base en el month name, ordeno solo con base en el month, ya me lo trae ordenado. 2018, que es primero el año y después el mes. 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Y si yo ya no quiero mostrar la columna month name, perdón, month, pues ya nada más la quito. Pero sigo ordenando con base en el número del mes. Listo. Aquí es interesante que ustedes vean que la columna del número del mes, no la estoy mostrando.